Bueno, esta canción va para todas las madrecitas, de Lidia de las Madres, algo que compuse hace unos años atrás. Aló, aquí su compadre Luis Hilberto, mejor conocido como Luigi. Se titula, he pensado a composición Luis Hilberto, ¿qué tal? Dice, con la voz de Josecito, de la Cuchillo. Me da mucha tristeza sobre los ojos, que refleja su nobleza y amor. Me pregunto, ¿cómo sería sin su amor? Me temer tan solo y imaginar el dolor, hoy seguro le puedo agradecer. Y por eso lo digo, si nunca lo había dicho, que te amo mamá. Yo repito al Señor, que nunca ando, me hagas falta mamá. Lo digo, lo repito en mi cantar. Algo de mis composiciones, he pensado. Andamos aquí en State Line, ya nos vamos a la casa, andamos en Las Vegas. Y por eso lo digo, si nunca lo había dicho, que te amo mamá. Yo repito al Señor, que nunca ando, me hagas falta mamá. Y por eso lo digo, lo repito en mi cantar. Y es para todas las madrecitas, Feliz Día de las Madres. Composición Luis Hilberto, ahí estamos. Thank you for the follow, thank you for the like. ¡Hagan el like! Mientras nosotros vamos a... El doctor of the War.